10 y 14 minutos. Estamos desembarcando, yo por lo menos. Hoy salieron todos rápido, hicieron todo bien. ¿Cómo andaste? Dije que iba a estar alegro o amargado, estoy amargado. Amargado por la derrota de Rosario Central, bueno, así es la vida. Se gana, se pierde. No, no, no es tan sencillo. Yo siempre digo lo mismo, es la más importante de las cosas menos importantes y te cambia el ánimo, mejor o peor. Menos mal que Nules, ayer que jugaba un partido de Copa Argentina, fue eliminado. Claro, claro, porque podía haber sido peor. Claro, si vivís en Rosario, te cambia la bocha. Yo me acuerdo un día viendo, creo que el fútbol de primera, en vieja época, mi mujer, que habían perdido estudiantes de gimnasia, y me dijo, qué bacana. Y yo le dije, podía haber sido peor, porque si ganabas gimnasia. Claro, claro. ¿Vos Luciana sos de futbolera o no? No, la verdad que no, miro mundiales. Soy una experta en mundiales, pero no sabés lo experta que me pongo en los mundiales. Me ocupás cada cuatro años del tema fútbol, nada más. Por ejemplo, en el último mundial leía mucho The Guardian y el New Yorker, que hizo unos análisis de Messi, cómo entendía el mapa de la cancha, que me encantaba, parecía que sabía algo. ¿Vos te das cuenta el nivel de sofisticación? No, tremendo. Hemos invitado a alguien que está muy por encima de nosotros. O sea, no es que ella veía el mundial, ella lo había analizado en el New Yorker. Yo leía, pero no lo veía. ¿En serio? No, no, veía los partidos de Argentina, me pongo nerviosa, medio de refilón. Y vamos a contarle a la gente que invitamos a Luciana Vázquez, que además de periodista, es profesora en letras, ya con eso nos barrió a los dos, es de la Universidad de La Plata, es columnista en temas de política y educación en el diario La Nación. Hace un laburo como columnista educativa que es muy especial, muy especial y de muchísimo nivel y de mucho compromiso, de muchas reflexiones, muy interesante lo que ella escribe, sobre un tema que casi no hay especialistas ya. Acá en la radio, yo no sé si vos sabías, pero en un momento Gustavo Gravia dijo, me voy a ocupar, me voy a ocupar. No, no, dijo, nadie le da bola de la educación. Y yo le dije, desde este momento, sos el nuevo columnista de educación de nuestro programa. Alguna vez lo he escuchado. Lo aplaudimos. Y le decía, no, no, yo no quiero ser columnista de educación. Bueno, dijiste nadie se ocupa, te vas a tener que ocupar. Y también es una broma bastante piola. Totalmente. Escribí un libro sobre Carlos Menem, que es una referencia a la novela de Menem. También, bueno, nadie, venimos a charlar un poquito de lo que está viendo en general, no solo de la educación, que es una de sus especialidades, sino también de todo lo que está pasando en política. ¿Querés que arranquemos por educación? Sí. Bueno, que es el tema importante, en definitiva, ¿no? Todo el tiempo se insiste con la decadencia de la educación pública en la Argentina, ¿no? Y eso es fácilmente distinguible. Yo incluso voy un poquito más allá. Creo que entre las razones del triunfo de mi ley también está la debacle de la educación. ¿Tenés el mismo diagnóstico, por lo que te le vemos habitualmente? Sí, la educación... Argentina en general, pública y privada, porque las pruebas... La evidencia que hay, que son los datos de las pruebas PISA o de las pruebas Aprender, muestran que el sistema educativo, no importa si público o privado, le cuesta incluir con calidad, ¿no? Con calidad de aprendizajes, con producción de aprendizajes. Ha sido muy efectivo para democratizar el ingreso, a partir sobre todo de la ley de educación de 2006, que pone como obligatorio el último año del secundario, hasta ese momento no lo era, y entraron muchísimos chicos, cuyos padres quizás no habían terminado la secundaria. Entonces, esa democratización del ingreso está, pero hay una pérdida de estudiantes a lo largo de los años del secundario, sobre todo a partir del tercer año, cuando los chicos ya pueden estar solos y la demanda por la salida laboral en los sectores más vulnerables es un hecho de la realidad. Bueno, abandonan, y los que se gradúan, se gradúan con muy baja calidad y se gradúan mucho más en los sectores altos que en los sectores bajos. Si uno lo compara con países de la región, Chile, que desde la Argentina, desde cierto sesgo ideológico, se lo condena por una educación de mercado y un modelo neoliberal, ha sido mucho más eficiente, incluyendo y produciendo aprendizaje de calidad. Es el sistema con mejores rendimientos en términos de calidad de aprendizajes y de inclusión, también con tasas muy parecidas a las de la Argentina. O sea, que el caso chileno debilita el argumento de no es que la educación pública argentina viene cayendo, sino que como se incluyó más, el promedio da mal, pero los que estudiaban, aprendían bien, siguen aprendiendo bien. El problema es que son mucho más los que aprenden. Ese argumento, vos decís que está, por lo menos, puesto en tensión por el caso chileno. Sí, ese argumento está rebatido por los datos. La idea de que la Argentina, bueno, porque hay un argumento, ¿no? Cuando, ¿quiénes entran primero a la educación? No importa a qué nivel, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a los sectores, los quintiles de ingresos de mayores ingresos, los sectores que tienen más capital cultural, más capital social, cuyos padres pueden acompañar el esfuerzo educativo. Naturalmente, ¿no? El chico que está mejor posicionado, nació en una cuna más surtida, va a la escuela. Entonces, un sistema que tiene poca tasa de escolarización neta, quiere decir que la cantidad de chicos de cierta edad, los chicos que tienen que estar en primaria, por edad, que les corresponde por edad, estar en la primaria, ¿qué porcentaje efectivamente está en la primaria? ¿O qué porcentaje efectivamente está en la secundaria? Si un sistema tiene ese porcentaje bajo, voy a decir, bueno, están los ricos, entonces es más fácil que los ricos aprendan mucho, y que el sistema le enseñe a los chicos que vienen mejor acompañados de lo bajo. Eso está claro. Pero Argentina y Chile han incluido más o menos, al día de hoy, la misma cantidad. En la escuela primaria es universal, y en la escuela secundaria están en porcentajes muy similares. Entonces, no es que Chile tiene solamente estudiantes de los mayores quintiles, y por eso logró ser más productivo en la calidad de sus aprendizajes. No, les está enseñando mejor a todos, y se están graduando muchos más chicos pobres en la secundaria chilena que en la Argentina. Y también pasa eso en la universidad, ese es otro tema también. La universidad argentina, es decir, el sistema universitario de educación superior, universitario y terciario, esta gran discusión que se ha dado de, bueno, educación gratuita, que se da todo el tiempo y nunca se resuelve, porque no están los datos sobre la mesa, hay una reticencia por los datos sobre la mesa, muestra que el sistema de educación superior chileno tiene, en el quintil de menores ingresos, un 40% de estudiantes contra el 30% de Argentina. Si no más, ahora tendría que mirar los números en su edad, porque los tengo... Claro, entonces eso es muy contraintuitivo. Esperá que déjame, mirá porque no quiero, es un tema de mercado. A ver, el dato preciso, no tengo ninguna duda que... Pero te lo digo, porque es más, en la educación de 19 a 24 años, chicos que tendrían que estar en la universidad, deseablemente, digamos, bueno, terciaria y universitario, en la Argentina es 29,9 y en Chile es 50. Comparando los quintiles de Chile contra los quintiles de Argentina. ¿Qué hicieron bien ellos que nosotros no hacemos? Bueno, ¿por qué un sistema de educación no funciona? Puede ser por propiedades internas del sistema, porque sus docentes no están bien formados, porque los programas que se enseñan no están bien preparados, porque las metodologías pedagógicas... Hay toda una cadena de respuestas y de causas y efectos que tienen que ver estrictamente con lo educativo y con lo que sucede en la escuela, puertas adentro. Pero después hay otra cuestión muy central. Si vos amplías tu matrícula, en cualquier nivel, en la primaria y en la secundaria, inclusive en la universidad, y entran entonces los sectores más desfavorecidos, y no estás pensando cómo educar esos sectores, tenés un problema. La cuestión es que en Chile la pobreza se redujo. Entonces, hay políticas de acompañamiento desde el vamos, las políticas chilenas de atención a la infancia, a la primera infancia y a la infancia, son muy ejemplares. Los acompañan desde que nace de la cuna de una manera muy multidimensional, los van siguiendo hasta que ingresan al sistema educativo. O sea, generan las igualdades de oportunidades, de posición, no solo de te abro la puerta. ¿Y cómo? Les dan... Los acompañan casi como una enseñanza en la crianza. Enseñar a criar un hijo. Es decir, hay mucho acompañamiento social, pero no solamente de dinero, que también hay. O sea, hay un Estado muy presente en la guía de las familias. Sí, muy presente. El Estado neoliberal es un Estado muy presente en Chile. Eso es un tema central, porque esos chicos pobres que pueden llegar a Chile llegan en otras condiciones. A la escuela. La escuela puede hacer muchas cosas. O sea, el chico pobre, argentino, por llamarlo de alguna manera, llega menos preparado, decís vos. Llega con hambre, llega estresado, llega desatendido, llega con padres que no saben bien qué hacer con sus hijos. Déjame hacer una... Porque vos dijiste una palabra ahí que me parece que es clave en términos simbólicos. La palabra, el Estado neoliberal. Sí. No lo sostengo yo. Es el estigma que... Eso es lo que quería decir. Que vos estás discutiendo al decirlo, o por lo menos lo interpreté yo y ahora vos me lo ratificas, estás discutiendo con quienes ven al Estado chileno como un Estado neoliberal. Y hay una gran confusión en eso, porque desde los sectores progresistas se lo acusa de neoliberal. Cuando en realidad es un Estado presente en lo económico, es el Estado, el dueño del cobre, el principal elemento de exportación de Chile, y es presente en lo educativo. Con lo cual, los sectores neoliberales describen a Chile omitiendo los elementos intervencionistas y presentes del Estado chileno y los sectores progresistas lo impugnan omitiendo exactamente lo mismo. Es como si lo que viene de Chile es un prejuicio. Absolutamente. Es una experiencia muy matizada la de Chile. De hecho, Boric asume y termina defendiéndola. Casi después matizando, discutiendo. La matriz macroeconómica la defiende a rajatabla en el primer discurso que hace. Creemos en el balance fiscal, en la racionalidad macroeconómica. Eso lo dice muy claramente. La izquierda chilena y la derecha chilena o la central derecha chilena se parecen en eso. Bueno, y entonces, volviendo a lo educativo. No, bueno, a mí lo que me parece interesante del ejemplo de Chile es que estos prejuicios que dominan esa mirada sobre Chile es que ese es el tipo de prejuicios que impide pensar los problemas de la educación argentina. En todos sus niveles. Hay muchos mitos. A mí me pareció muy particularmente interesante este año la marcha universitaria y la resistencia que la comunidad universitaria y la Argentina, todos estamos, todos, la mayoría, el sistema universitario público provee educación universitaria al 80% de los estudiantes universitarios de la Argentina. El 80% va a la escuela a la universidad pública. Entonces está presente en nuestra vida. Yo fui a la universidad pública, fui a la escuela pública, mi hijo va a la universidad pública. Entonces es muy querido para la Argentina. Pero esa especie, pero eso ha convertido en un privilegio. Yo digo, muy provocadoramente, es el tierra del fuego de la clase media. Es convertir lo que hoy es un privilegio en un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque los pobres no están presentes, o están presentes en una proporción... No están llegando. Es una proporción mínima. No están llegando. Y los que llegan, en el primer año de una carrera hay un 7,9% de chicos del Quintiluno. En el último hay un 5%. Cayeron. O sea, se van perdiendo. O sea, nacer en un barrio pobre en Argentina te condena a no llegar a la universidad. O tenés grandes chances de no llegar a la universidad. Y el 70% no está. Y el que nace en un barrio, no sé, en Palermo, tiene muchas más chances de llegar a la universidad. ¿Alguna vez fue distinto? Bueno, eso es interesante. No tengo por quintiles, pero también hay otro mito interesante evaluar, esta idea de la Argentina de mi hijo, el doctor, el acceso a la universidad. Los hijos de los inmigrantes. Los hijos de los inmigrantes. Mirá, César Milstein, ¿no? Premio Nobel de Medicina. Se gradúa del secundario en 1952 y entra a la Universidad de Buenos Aires. Los 4 o 5 premios Nobel que dio la Argentina, algunos de ellos son salidos de la UBA o de otras universidades públicas. Sobre todo los de ciencia. Penso en Leluar, Jose... Sí, son todos de la pública. Sí, son de la UBA. Sí, sí. Bueno. Entonces, en la discusión universitaria se suele linkear la calidad, como ejemplo de la calidad del sistema universitario argentino o de la Universidad de Buenos Aires, bueno, dio tres premios Nobel. Pero, ¿qué pasaba en esas décadas? En 1904, Jose, Leluar, 1930, cuando terminan sus secundarios. El porcentaje de chicos que habían en secundario era muy bajo. De todos los chicos que tenían que estar en secundario, cuando egresa Milstein, era el 26%. Y no te digo ya la universidad, no tengo la matrícula universitaria, pero si el 26% estaba en el secundario, imagínate, en la universidad, muy pocas. Chicos, no importa de qué sector social, había muy pocos estudiantes en edad de estar en la universidad, en la universidad. Olvídate de si pobres o ricos o clases medias. Entonces, en realidad, la Argentina tiene una particularidad. Sí universalizó, antes que todos, como política de Estado, la escuela primaria. Tardó un siglo en volverla al 100%. Tardó de la ley 1420 hasta 1980. ¿Esa política inclusiva no siempre cuidó? No, es que fue un proceso histórico. Comparado con otros países de la región, siempre Argentina llevó la delantera. Si comparás con Chile, la cantidad de graduados universitarios le ganaba a Chile, por la cantidad de graduados totales universitarios que hay en una sociedad, le ganaba a Chile hasta los nacidos en 1970. A partir de ahí, Chile le empieza a sacar una diferencia importante. Dejan de graduarse. Entran a la universidad, por ejemplo, pero no se gradúan. La matrícula universitaria argentina crece mucho, se expande muy significativamente entre 2006 y 2016. Pero, mirá qué interesante esto. No crece ni un punto la cantidad de argentinos con título universitario. O sea, se expande la matrícula, pero no se gradúan. No hay profesionales, no se gradúan. No se gradúan los universitarios. En ese mismo tramo, la cantidad de chilenos que tienen título universitario crece el 14%. Entonces, a mí lo que me parece es que en estas discusiones falta hablar con... En las discusiones que se dan cuando la marcha universitaria... ¿Cuál es el problema? Que el gobierno polariza y demoniza esa discusión y la sesga. Entonces, la comunidad universitaria obviamente reacciona, ¿no? Esencialmente de financia. Eso es un dato. Deja de dar placa del plato. Aunque el año pasado, el año... Sí, durante la gestión de masa, el presupuesto universitario en términos reales aumentó 5.5%. No entraron más pobres porque haya aumentado. Entonces, digo, no es solo... No va a alcanzar solo con el aumento del presupuesto. Te digo... Te quiero hacer una pregunta porque cuando... Hay lugares comunes que... Y quiero ver cómo los pensás. A ver. Un lugar común es como cuando mucha gente dice la gente no va a defender defende a la escuela pública porque la escuela pública ya no le da nada. No va a defender el Estado porque el Estado ya no le da nada. Pero cuando vos hablás con inmigrantes, que la mayoría son inmigrantes latinoamericanos, pero sobre todo con inmigrantes venezolanos. Los venezolanos, las veces que yo lo he entrevistado que son muchas veces, te dicen... Yo si tuviera que elegir... Conociendo como le fue a cualquier venezolano en cualquier lugar del mundo, si tuviera que elegir un lugar para estar, elijo la Argentina. Entre las cosas que te dicen es acá no hay racismo. En Chile por ahí están mejor económicamente pero hay mucho racismo. Sí, es más piramidal. Y en la Argentina además tenés la educación. Entonces hay dos discursos que están contrapuestos. El del inmigrante que te dicen... Yo he hablado con inmigrantes, todo el mundo habla, mucha gente habla del modelo paraguayo. Vos vas a Paraguay y te impresiona. Puede ser que haya una tendencia positiva. Sí, pero te sigues ojalá que no seamos en Paraguay. Lo que vos ves en sí mismo no es un modelo muy virtuoso pero de hecho hay paraguayos en la Argentina más que argentinos en Paraguay. Pero cuando hablas con los venezolanos que es gente formada te dice eso. Pero muchos argentinos te dicen la escuela pública no da nada. ¿Cómo se conjugan las dos miradas? Por un lado hay más venezolanos en Chile que en la Argentina. Los venezolanos han elegido muchos más. Es un problema la inmigración en términos de cantidades para Chile que para Argentina. Está más cerca en Colombia también hay muchos más. También podrían también es una hipótesis a lo mejor porque las condiciones de estabilidad de Chile en términos económicos es mayor también. No puede ser. No hay inflación. Crece más o menos pero crece a veces no crece. Bueno entonces para las percepciones de quien ahora yo no creo que la escuela pública no dé nada. Yo creo que la escuela pública da mucho. El problema es que la escuela pública tiene muchos problemas que es que recibe a la mayor cantidad de los chicos que están en la escuela pública son pobres y la mayor cantidad de los chicos que están en la escuela privada no son pobres. Entonces educar a chicos pobres es extremadamente desafiante para un sistema cualquier sistema educativo. Educar a la pobreza es extremadamente desafiante y además si se empieza a perder el efecto de los pares que es súper importante en ocasiones el efecto de los pares es que haya chicos de mayor capital simbólico con otros de menor y se van como potenciando en el aula positivamente. Los que tienen mayor capital simbólico se fugan a la escuela privada. 34% de la matrícula argentina primaria y secundaria está en la escuela privada. Muy pocos países del mundo Canadá tiene el 8% Estados Unidos tendrá el 12% no hay si una escuela la mayoría va a la escuela pública la mayoría va a la escuela pública pero el 34% que es un sistema que tiene un estado muy presente en términos educativos que el 34% de los alumnos está en la escuela es un datazo eso ha crecido además ha ido creciendo también en los años kirchneristas entonces la escuela pública da muchas cosas da mezcla da interacción social aún en estas condiciones porque además lo que muestran las pruebas PISA es que las escuelas privadas argentinas en promedio estos son promedios no escuela por escuela rinden en términos de aprendizaje los chicos de 15 años como los chicos de sectores bajos de países como Estados Unidos entonces las escuelas privadas tampoco son perfectas en la Argentina ¿por qué? porque los problemas sociales de no sé estrés social que hay o la formación de los docentes o los planes de estudio son los mismos para las escuelas públicas que para las privadas en términos generales de política pública entonces yo no diría la afirmación de que la escuela privada no da nada que la escuela pública que la escuela pública no da nada no es no es precisa eso hace y además recibe a los chicos pobres no solo los alimenta se le piden muchas cosas es mejor que estén en la escuela que que no estén ahora la escuela pública si no hay buenos salarios docentes si no se empieza a hablar de la formación docente porque que pasa también los institutos de formación docentes hay hay más por cada 100 habitantes que en México pero más como triplican los números de otros países son de muy baja calidad y los estudiantes que llegan llegan también con muy poco capital cultural o sea que el nivel de vos por lo que entiendo de los docentes es bajo en la Argentina es bajo pero porque está ese problema de la extracción social y esto explica por ejemplo hoy se publica un informe no sé si lo alcanzaste a ver dice solo uno de cuatro adolescentes resuelve la regla de tres simple es impactante es un informe que hace la ONG argentinos por la educación si procesa las pruebas PISA bueno matemática y lengua las pruebas PISA miden sobre todo matemática y lengua además de ciencias son los cimientos del aprendizaje y son los grandes lengua mejorada un poco matemática el 70% está en niveles bajos en promedio están dando este dato el 72% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel el 72% a ver cuando vos hablás aparecen dos temas superpuestos cuando vos recién hablabas de Chile decías en un momento empezaste a hablar no de la gestión educativa sino de una tendencia a la reducción de la pobreza o sea Chile se hizo más allá del número de desigualdad que no los tengo es indiscutible que en los últimos 30, 40 años Chile fue reduciendo sistemáticamente la cantidad de pobres inclusive la calidad de vida en términos de urbanización de lo que era lo que nosotros llamamos villas miserias etcétera etcétera entonces imagino yo que eso es como algo central y a eso le compré central para que si la sociedad está más integrada la gente está mejor las familias están más integradas esa familia contiene mejor a los chicos los chicos van mejor preparados a la escuela a ver es elemental que al revés el proceso de desintegración social de la Argentina ha generado que los chicos vayan peor a la escuela y después le agregás en Chile una gestión educativa un estado presente siguiendo la formación de los chicos desde que nacen y guiándolas a familias de cómo formarlos y en la Argentina decís eso no pasa en qué medida cuál es la causa y cuál es la consecuencia o en qué medida le das más importancia a una cosa que la otra me parece entender que vos decías bueno fíjate si la economía está ordenada y va creciendo y mejora la pobreza todo se va ordenando bueno eso es clave la escuela sola no puede resolver el problema de los aprendizajes si los niveles de pobreza de los niños y de los adolescentes llegan al 60 70% es muy difícil estudiar cuando vos nacés en el medio del hacinamiento y ir a la escuela con frío mal alimentado estresado es muy difícil eso entonces la escuela no puede revertir aunque les dé una copa de leche no puede revertir eso por mejores docentes que hallás ahora después hay grandes docentes muy buenos docentes que pueden ir marcando diferencias ir haciendo diferencias marginales de aprendizaje pero si vos tenés esos niveles de pobreza y la mayoría están en la escuela pública necesitas casi héroes pedagógicos no héroes que vayan todos los días sino que sean unos genios de la pedagogía entonces la escuela sola no puede resolver tiene que ser una mejora de la política pública educativa de la administración de las escuelas de la calidad docente de la motivación de los docentes y tiene que mejorar la economía y bajar la pobreza no hay otro camino porque ¿qué hicieron? Chile y Uruguay Argentina es el segundo este informe muy interesante el mapa de la pobreza de Sarazaga y Andrés Esquipane Brasil es el país que más gasta en políticas sociales Argentina es el segundo creo con 11 puntos del PBI a 20-20 Chile con un tercio Uruguay y Chile uno con un tercio el otro con la mitad lograron bajar la pobreza a niveles que la Argentina bueno no lo logró ¿entendés? entonces y el índice de Gini y el de desigualdad es muy parecido al de Argentina y Chile entonces digo no es solo que en Chile es reducción de la pobreza desde el 1990 en adelante en sus términos 40% en las mediciones chilenas y una ese modelo de mercado con el que llega Pinochet en realidad empieza a regularse de otra manera y hay un empate entre la presencia del Estado y la presencia del mercado con el Estado poniendo otras reglas de juego y sobre eso la política macroeconómica y la política educativa son las grandes políticas de Estado en Chile el gobierno de Boric no hizo grandes reformas educativas mejoró algunos puntos de su política educativa entonces por los dos lados ¿no tenés que tener plata para ir a la universidad? hay un montón de becas pero está tan ancelada no es una no es como hay universidad pública estatal no estatal ¿gratuita? algunas son gratuitas y hay un montón que son privadas y también son pagas muchas estatales pero hay un montón de becas el sistema de becas está súper orientado a detectar a los estudiantes pobres hay más estudiantes pobres y se gradúan más se gradúan no es que entran y se no, no tiene una tasa de graduación altísima no tengo el número en este momento Luciana vos ponés como contraparte del modelo argentino del modelo chileno y ves muchas más virtudes y la verdad que los números que vos contás son muy categóricos a favor del chileno en el resto de América Latina por ejemplo Brasil Brasil tiene Brasil tiene algo interesante Brasil tiene tasas de tenencia de título universitario parecidas a las de Argentina pero Brasil tiene un sistema universitario distinto las universidades públicas que las clases medias quieren son selectivas tienen un fuerte examen de ingreso entonces eso restringe muchísimo más la posibilidad de mejoran también sus índices porque no se mienten nosotros decimos no hay examen de ingreso pero está el CBC el CBC descarta gente de una manera pero bueno es gratuito es libre y gratuita otro problema de la Argentina Chile la universidad de San Pablo es la universidad más deseable para los chilenos para los brasileños y es una universidad súper selectiva muy selectiva muy difícil entrar a través del examen de ingreso sí examen de ingreso el examen de ingreso es la terminación del secundario para los estudiantes que quieren ingresar al sistema universitario en Chile en Brasil tienen que dar examen de ingreso y ¿qué hizo Dilma Rousseff? en algún momento hubo una política de cupos para en términos étnicos en términos de sectores vulnerables porque quedaban generalmente afuera y eso corrigió los que no pueden tener un profesor particular por ejemplo y eso corrigió y permitió el avance de esos sectores a la universidad pero siempre nadie sin examen de ingreso todos con examen de ingreso y en la escuela primaria hicieron algo muy interesante que se empieza a dar en el estado de Ceará donde está Fortaleza en el estado de Ceará en Sobral un municipio hace unos años hará desde 2018 un poquito antes deciden enfocarse mucho en la alfabetización inicial ¿no? y mejorar la administración de las escuelas que las escuelas ganaran mucha autonomía y mejorar mucho la alfabetización inicial y las escuelas más pobres de ese estado que eran las más pobres de Brasil porque se publica un índice con los resultados educativos y estas estaban empiezan a encabezar entonces hizo un gran plan muy impulsado interesante un plan de alfabetización basado en una cierta metodología que es la que está en disputa en la Argentina muy empujado por ONGs la fundación Lehmann que pone millones y millones de dólares en esas políticas e incentivos de esas políticas y logran dar vuelta la historia de la calidad educativa en las escuelas más pobres de Brasil lo que está intentando hacer el gobierno con el consejo federal con todas las provincias argentinas es abrazar una política de alfabetización que cambie los cimientos de la educación y ese es el gran problema los chicos de la primaria no están aprendiendo a leer no se están alfabetizando entonces Brasil hizo eso y eso es muy potente Y esto es lo que se quiere plantear lo que lanzó el gobierno en Mendoza Sí Mendoza lo viene haciendo viene con esos planes de alfabetización ya hace unos años y con medición con medición pruebas de lectura una serie de cuestiones así más pedagógicas técnicas y le está dando resultados ese modelo está llegando a otras 3, 4 provincias y el gobierno nacional también muy afianzado en una serie de ONGs educativas como Argentinos por la Educación Educar 2050 abraza esa causa y la pone sobre la mesa y todas las provincias decidieron ir hacia adelante después está la discusión de cuál es la metodología que permite la alfabetización que eso es autoritario Es el tema te das cuenta estamos hablando con Luciana Vázquez que es profesora en letras pero además es periodista especializada en educación escribe en La Nación habitualmente digo cuando hablas un rato de educación te das cuenta que es el tema más importante el laburo que tiene Luciana es fantástico déjame hacerte una última pregunta yo te escucho y hay una palabra que me aparece todo el tiempo que es la palabra demagogia es decir hay un estado que abre y da la impresión de que da un montón de cosas pero no se preocupa para que eso sea acompañado por rigor exigencia acompañamiento etcétera etcétera y cuando yo pensaba esto al mismo tiempo pensaba será justo no habrá también en el medio un montón de cosas virtuosas que pasan en medio de esto viste que una sociedad con contradicciones que tiene problemas de caída del ingreso o de estancamiento hace rato que tiene crisis sociales y en el medio no sé imagino cientos de miles de tipos laburando para que eso en el sistema educativo repercuta lo menos posible y experiencias buenas por momentos sentía que el relato era ponía el dedo donde corresponde pero al mismo tiempo era como demasiado lineal como idea no sé te lo quería plantear a ver cómo lo ves yo creo cuando me planteas el tema de la escuela pública no da nada es que yo creo ahí se ha un matiz importante la escuela pública da mucho el problema es que lo que da no alcanza y hay mucha gente trabajando y los maestros van con trabajos muy mal pagos en condiciones muy deficientes en términos de infraestructura y trabajan en dos o tres lados y trabajan en dos o tres lados en barrios realmente difíciles de acceder y van y lo hacen todos los días entonces eso es valiosísimo por eso lo bueno yo creo que hay más un problema de responsabilidad política que responsabilidad de quienes trabajan en eso creo que como por qué pasa esto y no le pasa a otros países por un lado porque falla la política económica si un país no crece no se reduce la pobreza crecimiento Sarazaga y Esquipani la fórmula es reordenamiento macroeconómico y crecimiento no hay otra manera de que eso cambie si en eso por más que quieras mejorar la escuela no va a tener mucho resultado porque la pobreza se va a seguir generando y gente que está en el sistema trabajando trabaja la gente está trabajando hay maestros esforzadísimos en la Argentina entonces lo que está fallando es la decisión así como una decisión política de que la inflación surge de la emisión y no emitimos más y se termina el déficit fiscal no hay una decisión política clara no hay un objetivo político claro cuál es el el botón de la botonera que cuál es el déficit si en economía es el déficit fiscal y la inflación cuál es ese problema de la educación y qué costos políticos estoy dispuesto a pagar por encarar ese problema ¿por qué? porque la educación es un problema es un crimen crimen que se paga en el largo plazo y vos ya no estás en el gobierno cuando te toca pagar esa la inflación te estalla todos los días todas las semanas entonces me parece que la política es la que ha fallado y ha fallado de gobierno en gobierno nadie logra revertir esto de una manera contundente me quedaba pensando también ahora no sé qué opinión tenés hubo media sanción para declarar servicios esencial a la educación para que estén abiertos los colegios cuando hay una medida de fuerza algo obviamente que fue muy criticado por los sindicatos que lo considera un cercenamiento de su derecho a la huelga y a la protesta ¿cómo ves eso? si sabes cómo es en otros países sí a ver en países muy democráticos hay medidas muy graduales viví en Canadá fui madre mientras mi hijo iba al sistema público canadiense en Toronto en la provincia de Ontario los maestros no hacen paro de una hay un día no te vamos a mandar la nota de la semana hay como una graduación en esa negociación el paro salvaje que se hicieron las escuelas hay muchas maneras de encarar eso yo creo que es muy difícil controlar la idea de que bueno los maestros no hacen paro quién va a estar implementar eso ahora está claro que el paro también es político en 2015 no hubo paros en la provincia de Buenos Aires entonces en el año electoral entonces el paro docente y a ver los problemas docentes y de salario docente seguían entonces me parece que así como la calle se desactivó el uso de la protesta como presión política sesgada se desactiva me parece que hay que dar la discusión de cuándo sucede el paro y en qué circunstancias tiene sentido el paro y cuánto están ganando los docentes y bueno y presionar al gobierno así como la comunidad universitaria logró presionar al gobierno para que hiciera los aportes que tenía que hacer bueno hay algo de falta de presión porque las clases medias se retiraron de la escuela privada sobre la sobre la la clase media se retiró de la escuela privada se fue a la escuela privada hay algo de presión sobre los docentes sobre el salario docente es una bandera que queda ahí medio en manos de los sindicalistas que hacen su historia están peleando por alguna otra cosa entonces sí dejar a chicos sin escolaridad hay colegios que hay algunas madres del Buenos Aires que se quejaban porque el colegio cerró el colegio cerró no es que los profesores se incidieron en paro el colegio cerró eso es bastante extremo tomar la decisión un colegio que cierre una experiencia que finalmente no termina de ser fue muy buena igual pero uno de mis hijos fue al Pellegrini sí y los profesores no iban no iban no es que no iban era rara la tarde donde iban todos en paro de sís o en día normal en día normal claro o sea un tercio de cada día había hora libre la exigencia del Pelle era igual como si hubieran ido era como universitaria con lo cual mi sensación era muy caótico a los chicos los obligaba un esfuerzo muy grande pero tenía un costo que era es un colegio que se entra por examen de ingreso con lo cual vos cuando que eso también es restrictivo para los sectores populares que no pueden pagar hay alguna cosa para decir pero de cualquier manera vos tenías cuando vos tenés quienes entran tenés un diagnóstico original de quienes son los alumnos que pueden caerse del sistema porque son los que entraron últimos claro y se caen al haber ese caos y una vez yo le digo a un rector no importa cuál le digo escúchame no puede hacer algún tipo de mecanismo de premio al docente que viene siempre algún tipo de cosa que no digo una pelea muerte es que nos matan los sindicatos y eso tenía como consecuencia que un tercio de los chicos los más débiles que entran al pele que ya eran fuertes porque entran al pele aula que empezaba con 30 terminaba con 20 el nivel de abandono es que llegan muy pocos al último año comparado con los que entran claro comparado con los que entran a ver yo soy un defensor de la actividad gremial por supuesto que sí y es parte del capitalismo de lo mejor que tiene el capitalismo y es el único sistema que lo admite que haya los trabajadores organizados defiendan sus derechos lo que pasa es que cuando no está graduado cuando no está equilibrado genera daños incluso a los mismos trabajadores entonces tenés un río ahí no de como administrar una cosa con la otra de todas maneras responsabilidad última por lo menos para mí sigue siendo del gobierno sigue siendo del gobierno de cuánto ponés en educación cómo lo priorizás porque digo si vos tenés buenos salarios tenés todo el derecho a exigir porque si no todo se va deteriorando es una conjunción es una conjunción de cosas pero yo creo que una de las discusiones que la comunidad universitaria no está dispuesta a dar y sería muy atendible darla no digo a ver con respuesta abierta es el tema de un arancelamiento inteligente si vos tenés que los pobres no están en la universidad y los ricos no están pagando la universidad pública pero están bueno ahí hay una pregunta importantísima ¿por qué no? por supuesto eso no quiere no quiere decir que el Estado no tenga que hacer el aporte en la medida necesaria no imaginemos un Estado que efectivamente pone el X porcentaje del PBI necesario para sostener el sistema de universidad pública ahora un Estado no puede atender todo si los sectores mejor posicionados que vienen de la escuela privada y pagaban muchos de ellos muchas fortunas pueden aportar después se verá ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se discute? sí, sí yo estoy de acuerdo no se discute ni siquiera que se llegue a la conclusión de que hay que hacerlo porque hay que hacer las cuentas yo lo digo con la autoridad de haber quemado mi chequera cuando nos dieron ¿te acuerdas? los militares habían puesto una chequera para pagar la universidad arancelaron la universidad y yo recuerdo Rosario que hubo una movilización de estudiantes y te tenías que animar a quemar tu chequera y decir que no ibas a pagar desde esa autoridad que me siento que estoy en contra del arancelamiento creo que hay que discutirlo ahora la gratulidad hoy en día es regresiva la gratulidad de la universidad pública hoy en día es regresiva los pobres con el IVA de la polenta en el lenguaje de la época están sosteniendo la universidad de los sectores el tipo que pagó 100 lucas en el secundario no puede ser que no pague algo aunque sea que le arancelen cuando firma un plano un arquitecto se puede como pensar en otro aspecto hay carreras que tienen mayor retorno de inversión porque tienen mejor empleabilidad hay carreras que se consideran estratégicas para el Estado entonces no un arancel plano para todos no, obvio que pague el que tiene la plata pero dentro del que tiene la plata si va a estudiar docencia necesitamos buenos docentes de matemática ese, no sé entonces empezar como a pensar cómo poner hacer una especie de traje a medida con mucha inteligencia y cuánto implicaría ese apoyo déjame decirte lo último porque tenemos que ir cerrando pero o lo último de mi parte por lo menos a mí yo leo mucho tus notas y me parece que hablen debates que son muy interesantes y que me hacen pensar y qué sé yo te diría que 90% el enfoque acuerdo las discusiones sobre todo el tema de que hay que ser serios hay que ser exigentes hay que trabajar no se puede ser demagógico que la demagogia termina mal siempre que es la discusión sobre el rol de los gremios en la educación montones de cosas que hay en tu mirada que yo acuerdo me pasa que yo el tema del cancelamiento lo planteé hace muchos años realmente lo veo en mi vida uno de mis hijos fue a colegio privado y tiene la universidad gratis y no me parece no me siento bien con esa situación este y quienes pudimos pagar al colegio privado naturalmente tenemos que poder pagar la universidad no veo por qué la razón no nos tiene que pagar la educación de nuestros hijos la sociedad toda y entre ellos los pobres hay algo que es injusto de eso me pasa que en este momento me pasa algo distinto de toda esta cosa que yo decía era si querés cuestionadora del discurso dominante que era bueno hay guita para todos todo el tiempo sin límites ahora hay otro discurso dominante que me parece que se pasa a 10 pueblos para otro lado entonces yo cuando veo empiezo a conocer científicos que dicen me voy a trabajar a Brasil porque tengo más plata porque me pagan un poco más dignamente porque me están recortando el salario y los profesores universitarios que empiezan el recorte del salario y gente que dice me voy a Chile a trabajar entonces empiezo a ver el daño que le están haciendo a la ciencia aún con todas las críticas que uno ha hecho del CONICET en todos estos años empiezo a decir che acá estamos teniendo otro problema es un discurso en espejo quizá muy violento también muy despectivo muy poco con mucha muy poca atención a los problemas reales que hay que en todo es decir todo nos sirve hay que tirar todo por la borda no hay nada que hay que defender de todo lo que había cuando uno puede pensar si reformas esto que vos decís matices ver esto ver si necesitas profesores de matemática por ahí hay no poner el arancel depende que necesite el país lo que vos decís de Chile el estado entonces lo que veo ahora en un estado presente lo que veo ahora es una reacción en espejo muy discursivamente muy violenta y entonces mi posición cambia ahí ya me parece que discutir no sé si entiendo el problema sí, sí, entiendo claramente el resistir ahora una matriz conceptual desde el gobierno que está minando ese sistema educativo ahora yo creo que el problema del sistema educativo no lo trae Millet es un problema que está dado precisamente por la resistencia de ciertos sectores que tienen mucho poder en el sistema educativo como la comunidad universitaria que no ha estado dispuesta históricamente a dar ese tipo de discusión porque estos problemas de la universidad argentina pública vienen de hace 20 años entonces ¿y por qué llega Millet? por todo ese tipo de sentido común intocable que no podía ser analizado con evidencia sobre la mesa la evidencia está hay investigadores interesantísimos Ana María García de Fanelli de la Universidad de La Plata genial tiene toda esta información no se la escucha en ningún lado entonces me parece que lo que la excusa que encuentran los libertarios el mileísmo mi ley para discursos salvajes sobre educación pública tiene que ver con discusiones que la comunidad universitaria pública no ha dado durante décadas amparada en ideas de superioridad moral sobre esos sistemas que no se sostienen en la evidencia es decir no es inclusiva entonces ¿cómo lo revertimos? bueno no mi ley vos no polarices porque no tiene ningún sentido esa polarización que estás haciendo ahora sentémonos con los datos sobre la mesa las comunidades la marcha universitaria con información cada universitario clase media graduado que contó la épica de su familia siendo la universidad y pudiéndose graduar su abuelo o él mismo nosotros no si yo no fui a la universidad bueno estamos contando una historia de privilegio porque no es eso lo que le pasa a la mayoría entonces y si no cambiamos ese discurso va a haber la excusa para cuestionar la universidad va a seguir estando presente sí para mí son dos cosas distintas tenés un gobierno que va a desfinanciar todo lo que puede financiar en nombre del déficit cero de que no hay plata ahora para mí son dos discusiones en paralelo porque mi ley pasa mi ley va a pasar también pero la mejor manera de responderla mi ley es dando un debate muy en serio y sincero y honesto intelectualmente en eso lo comparto porque creo tengo la expectativa como pasa mi ley va a pasar el tema es que hacemos con la educación que hacemos para que cada vez más chicos con menos recursos tengan la misma posibilidad de los que tienen más recursos ahora claro también entiendo Ernesto que plantear esto en un momento de un tipo es cuando hay que plantearlo porque el tipo encuentra la excusa en un discurso cerrado y autopercibido como intocable es momento de plantearlo Luciana muchas gracias por haber venido gracias a usted ya te vamos a volver a convocar mira nos quedaron temas pero yo quería preguntarle por Menem por la repregunta bueno vamos a invitar en otra oportunidad gracias gracias a ustedes Luciana Vázquez en el pase lo que pase mañana te encuentro por aquí todavía estás aquí sí sí hasta el miércoles el miércoles me tomo unos días de descanso bien muy merecidos sí por supuesto siempre son merecidos los días de descanso tenemos una compulsa con Ernesto tenemos quién va a llevar más gente a Daín si el viernes yo a las seis y media de la tarde que voy a estar charlando con Nacho y la Ola sobre mi novela La Rey o él con un tema menor como es Javier Milei el día el día sábado también seis de la tarde va a estar buenísimo no se lo pierdo la mesa es de Paz Rodríguez todo pusiste todo como la quiero a Paz a María O'Donnell que la quiero pero pero no tanto no no si digo eso me mata me asesina o sea me da miedo la quiero pero por miedo y Alfredo Zayad y Alfredo Zayad que también es un gran amigo de toda la vida yo también la quiero mucho a Paz somos compañeritas de escritorio este me lo robaste Paz a veces me la robé me la robé puede trabajar conmigo entre otras cosas chau Rento chau Luciana